Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. PRM escoge a Sigmund Freund como sustituto de Orlando Jorge Mera en la JCE. Freund es abogado y director de alianzas público-privadas en el gobierno. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, PRM, designó este jueves al actual director de alianzas público-privadas, Sigmund Freund, como delegado político de la entidad ante la Junta Central Electoral, puesto que ocupó el ministro Orlando Jorge Mera hasta su muerte el pasado 6 de junio. La decisión fue tomada durante una reunión rutinaria del partido en la que también se escogió a Eddie Olivares, como coordinador de la presidencia del partido. En la pasada convención de delegados del PRM, Olivares quedó como segundo vicepresidente nacional del partido. De acuerdo a una nota de prensa, en esta reunión, los ejecutivos del PRM decidieron iniciar en los próximos días la consolidación del padrón de 1.7 millones de inscritos a 3 millones para fortalecer esa organización política. Fija posición sobre ley de extinción de dominio. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, emitió, además, una resolución en la que fija su posición de respaldar el proyecto de ley sobre extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional. El organismo dijo que, reconoce a la comunidad y los organismos internacionales, así como la sociedad en general por el interés y seguimiento prestado a esta pieza legislativa, a los fines de que se dote al país de una norma para combatir y desincentivar el crimen organizado en la República Dominicana. El encuentro fue encabezado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien dio a conocer los detalles por medio de una rueda de prensa tras culminar el encuentro. Paliza estuvo acompañado por Andrés Bautista, presidente honorífico del partido, Milagros Ortiz Bosch, Eddie Olivares y Nelson Arroyo, primer, segundo y tercer vicepresidente de la organización, respectivamente. Además, Kelvin Cruz y Lía de Díaz, primer y segunda subsecretaria general del partido. PN apresa adolescente con arma de fabricación casera en Villa González. Un adolescente de 16 años de edad fue apresado el jueves con un arma de fuego de fabricación casera, denominada chilena, tras ser sorprendido con perfil sospechoso frente a una banca de lotería en la sección La Delgada del municipio de Villa González, provincia de Santiago. De acuerdo a un comunicado de la dirección regional Cibao Central de la Policía Nacional, el menor, cuyo nombre se omite por asuntos legales, es residente en el sector Los Ciruelitos y llevaba el arma sin cápsula en el cinto izquierdo de su pantalón. El detenido será puesto a disposición del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines correspondientes. percepciones del Tribunal de Niños, el plumbera delAsh Analysis y el